Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 12.3 Beta 2, cómo se ha comportado, cómo ha ido la batería y algunos problemas que yo he tenido en este dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, este dispositivo yo lo acabo de restaurar. Está en iOS 12.3 Beta 2, como les dije. He tenido algunos problemas que les mencioné en el video anterior y todavía los sigo teniendo. Como por ejemplo, en ocasiones la aplicación de ajustes se me queda frizada y no reacciona en unos, vamos a decir, unos 5 o 7 segundos. Después la aplicación se cierra y entonces la puedo abrir. También me había pasado con la aplicación de Twitter, por eso restauré este dispositivo por ese problema. Este iPhone lo utilicé como por 5 o 6 días en esta Beta y de verdad que es lo único negativo que he podido encontrar. En cuestión de la batería no le puedo mostrar los números en sí, pero sí le puedo decir que la batería es algo fenomenal en esta versión. Principalmente en este dispositivo, como ustedes saben, es uno de los iPhone que más le dura a la batería. De verdad que no me puedo quejar. Yo he utilizado este dispositivo por 8 horas corrido y cuando llego a mi casa todavía la batería está en 60, en ocasiones en 70%. Yo escuchando música y utilizando este dispositivo, navegando por las redes sociales y cosas que hacemos cotidianamente con nuestro dispositivo. De verdad que en esta versión es como si fuera la versión final, que no he tenido ningún tipo de problema a la hora de utilizar este dispositivo. Porque dura bastante, de verdad que algo increíble. Así que estos son unos de los puntos positivos que he tenido. A pesar de que la aplicación de ajuste y la aplicación de Twitter e Instagram en ocasiones se me frisaban, no he podido encontrar nada malo en esta versión. Algo sí que pude notar en esta actualización es que si nos vamos a ajuste donde dice información, nos sale esta nueva pestaña donde dice garantía limitada o garantía o cobertura. Ustedes pueden ver que nos sale esta nueva opción cobertura de AppleCare disponible. Aquí nosotros podemos configurar el AppleCare si nosotros creemos el Plus que este cubre. Ustedes pueden ver aquí, aquí cubre dice con AppleCare tiene hasta dos años de garantía, soporte técnico, protección de hardware, incluso cobertura por daños y por daños accidental. Y también aquí te da un estimado exacto de los días que te quedan para añadir tu cobertura en el iPhone. Esto yo no lo había visto antes, ustedes quieren lo pueden configurar desde aquí. Me parece una buena opción para todos aquellos que quieran tener AppleCare Plus en su dispositivo. El AppleCare Plus le incluye cuando se le daña el dispositivo, lo pueden arreglar y también incluye si se le pierde o si se lo roban, se lo pueden reemplazar por otro. Así que esto es algo que yo se lo recomiendo. En este dispositivo yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo en mi iPhone XS más, así que no lo voy a tener en dos dispositivos. Estas son las cosas buenas que he podido encontrar en esta actualización. Y también otra de las cosas que no le mencioné muy a fondo, la suscripción del Apple TV. Como ya ustedes saben, esto viene pronto, que nosotros podemos suscribirnos en canales de todos estos que nos salen aquí. Y nosotros lo podemos hacer con la versión de Apple TV que viene con suscripción muy pronto. Como ustedes pueden ver, han diseñado, rediseñado la aplicación, así que es por esto. Después de todo, no hay muchas cosas que decir sobre esta versión. Me parece que va muy bien a pesar de esos problemitas que yo he tenido. Así que si ustedes han encontrado algo, algún problema, un bug que ustedes hayan tenido, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y para ver si Apple lo resuelve en la siguiente beta. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. También déjenme saber qué quieren ver en mi canal. Últimamente yo he estado un poco inactivo, es porque mi tiempo está un poquito limitado. Así que déjenme saber aquí debajo en los comentarios qué quieren ver en mi canal. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.